Hola niños y niñas, bienvenidos a... ¡Santi y Banti! Están listos para aprender con nuevas aventuras, brevesuras, mucho ejercicio, cosas deliciosas, experimentos, hacer que Santi salte en paracaídas y visite la jaula. ¿Qué? No, 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 no. No vamos a tener un capítulo así. ¡Muajajaja! ¡Sí! ¡Vamos! No se vale. Yo quería aprender, pero no es extremo. Lo importante es que disfruten este video. Como le expliqué a Santi hace ya un tiempo, los seres humanos nacen con un conjunto de características biológicas que los determinan como hombres y mujeres. A eso se le conoce como sexo. ¿Y eso te hace ser de alguna manera? ¿El ser hombre o mujer te define? Pues no. Son solo características de los cuerpos humanos. Mmm, lo recuerdo cuando hablamos de la anatomía humana. ¡Exacto! Sin embargo, socialmente sí se han construido ideas o reglas que tratan de definir comportamientos adecuados para cada sexo. Es a esto a lo que se conocen como roles de género. ¿Género? Es decir, la idea de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre. El sexo, en cambio, como mencioné, se define por naturaleza. ¿O sea que los roles de género son reglas sobre una idea de cómo actúa y cómo es una mujer y cómo actúa y cómo es un hombre? ¡Así es! Por ejemplo, los roles de género refuerzan la idea de que solo las mujeres pueden cocinar o que solo se preocupan por su apariencia y que solo los hombres saben jugar al fútbol, un deporte muy popular o que son muy toscos y que las niñas deben jugar con muñecas y los niños con carritos. Pero estas son reglas sin fundamento. Y limitantes, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa si una mujer quiere jugar al fútbol y un hombre quiere cocinar? ¿No puede? ¡Muy buena observación! Exacto. Los roles de género pueden convertirse en normas que restringen la libertad individual. La libertad es actuar según la propia voluntad, pero siempre con responsabilidad, ¿no, Banti? Así es, Santi. La libertad es amplia. Y si un hombre quiere cocinar o jugar con muñecas, puede hacerlo. ¿Y qué otras ideas hay sobre los roles de género? ¿Cómo las identificamos? ¡Buena pregunta, Lemosina! Hay muchos ejemplos que se han reforzado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres puedan ser madres ha llevado a la sociedad a imponerles un rol de cuidadoras de los hijos, también del hogar, así como que de todas las tareas que éste demanda. Limpiar, lavar, cocinar... Pero si la reproducción depende de dos personas, ¿por qué solo una tiene que encargarse de la crianza? ¡Exacto! Pero es lo que la sociedad espera de las mujeres, mientras que de los hombres esperan que fueran los que trabajen y ganen un salario que les permita mantener a sus familias. Pero el hombre puede cuidar a los hijos y ser la mujer la que mantenga el hogar, ¿verdad? ¡Claro que sí! Cada vez estas ideas están cambiando y ya no se espera de que una mujer se dedique solo al hogar y que el hombre tenga que ser el único que trabaje. Yo me sentiría súper frustrado si no pudiera hacer lo que me gusta solo porque para la sociedad no está adecuado para mí. Eso quiere decir que quieres expresar cómo te sientes, ¿verdad? Los estereotipos, es decir, ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye en cada género refuerzan la idea de que los hombres no pueden expresar sus sentimientos, mientras que de las mujeres se espera que sí lo haga. Muchos todavía creen que los hombres no lloran. Pero a veces llorar es necesario. Es una forma de expresarse y reaccionar y es totalmente válida. Pero los roles de género limitan emociones y características a un género determinado. De los hombres se cree que son líderes, que tienen fuerza o son superiores. Y de las mujeres se cree que son consideradoras, débiles o sumisas. Pero si son solideas, ¿cómo es que se transmiten? ¿O todos tenemos las mismas ideas? Los roles de género se aprenden a través de la vida en sociedad y en el intercambio con otros, ya sea en la casa, el colegio o el barrio. Si se aprende en casa, que es la primera comunidad donde pertenecen los seres humanos, como aprendimos, ¿eso quiere decir que, desde que nacen, aprenden los roles? Sí, desde pequeños se les sugiere que hay juguetes para niños y otros para niñas, o ropas para niños y otras para niñas, o actitudes de niños y actitudes de niñas, o colores de niños y colores de niñas. Fanti, tengo una pregunta. Si desde el sexo biológico los seres humanos son clasificados como hombre o mujer, ¿eso quiere decir que no somos iguales, verdad? Y nosotros nos vemos igual, Santi. Sí, los dos tenemos la misma cantidad de ojos y de brazos. Pero yo uso una falda y tú no. Es verdad. Es cierto que hay diferencias biológicas, pero esas diferencias no deben significar una desigualdad social. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, como se asocian a los hombres con superioridad o con liderazgo, se les da más oportunidades para llevar puestos directivos de poder. Socialmente, entonces, tienen mayor acceso a trabajos y mejores sueldos. ¿Eso quiere decir que no tienen la misma igualdad de oportunidades? Entonces, entendiste muy bien, viajero. La igualdad no es que hombres y mujeres sean lo mismo, sino que tengan las mismas oportunidades, responsabilidades y derechos. ¿Y cómo hacen los seres humanos para no dejarse llevar por esos estereotipos de género? Primero, es importante que se pregunten desde pequeños realmente con qué se identifican, cuáles son sus preferencias y actuar en consecuencia a ello. Poco a poco, cada uno irá descubriendo qué le gusta y se sacará tal como es. Cada niño o niña tiene derecho a que le guste cualquier deporte o cualquier actividad. ¡Exacto! Nada ni nadie debe limitarlos. Y si algo o alguien los limita, hay que señalarlo. Los estereotipos de género pueden estar en todos lados, como en la televisión, el internet, o hasta las interacciones familiares o amicales. Terminó el episodio y Santi y Nemocina no están por ningún lado. ¿Se habrán bajado de la nave? ¡Uy! ¡Eso sí estaría mal! ¡Santi! ¡Nemocina!